Para esto vamos a necesitar shampoo, el que ustedes tengan, el que estén utilizando en este momento también necesitamos canela molida y café soluble ya es cuestión de gustos, las marcas que quieran utilizar cada quien es libre de buscar lo que mejor le caiga a su cabello yo aquí tengo una botella de shampoo que ya casi está vacía solamente para poner en ella el shampoo que vaya a sacar de la otra botella para no desperdiciar como medidas vamos a estar utilizando una taza medidora de cocina yo he utilizado tres cuartos de la taza, era un poquitito más de tres cuartos que fue un botecito de estos pequeños completo, va de café soluble, lo ponemos en un recipiente ahora de la canela vamos a estar utilizando tres cucharadas y estas van a ir como al ras, vamos a meter la cuchara y vamos a sacarla al ras les comento que hay muchos mitos sobre que la canela te va a cambiar el color del cabello no exactamente, si tienes el cabello en un color oscuro va a potenciar su color y si lo tienes rubio va a ayudar a que se vea como con más vida aparte de esto esta combinación hace que tu cabello crezca obviamente no es la super magia que te va a crecer en dos o tres días pero si vas a notar un cambio vamos a agregarle champú a la mezcla y vamos a comenzar a menearlo muy bien van a notar que va a pasar de ser una mezcla como un poco espesa a hacerse más líquido y lo que nosotros queremos es desbaratar todos los granitos del café seguimos mezclando y cuando ya tengan la consistencia deseada lo vamos a poner dentro de la botella yo le quité como un cuarto de la botella más para que no se me fuera a desperdiciar y para que entrara toda la cantidad que hice de café pero después le eché un poco más de lo que le había quitado ya que aún tenía espacio en la botella les va a quedar algo como esto y vean lo poquitito que me sobró o sea casi no se desperdició lo vamos a estar mezclando les recomiendo que lo estén parando volteándolo de un lado a otro para que se mezcle completamente lo van a utilizar como champú de uso total y después utilizan su acondicionador favorito van a ver los resultados a partir de las tres semanas así que espero y les haya gustado lo pongan en práctica está súper recomendadísimo cuídense mucho y yo los veo en la próxima ¡Bye!